amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos el día de hoy vengo aquí con un vídeo sorpresa para ustedes y para mí saben que cada vez que ando en línea encargándole sus cositas para ustedes me doy cuenta que hay una aplicación que es súper barata y tienen cositas muy curiosas nunca me animado a ordenar de con ellos pero saben que que me contactaron y me han pedido que hagamos un vídeo de colaboración juntos y que yo les dé mi honesta opinión acerca de sus productos así que dije porque no nunca he hecho este tipo de cosas así que vamos a intentarlo eso sí les dejé yo saber a ellos yo no les he hecho mentiras a mi clientela así que lo que yo pienso del producto es lo que voy a decir estuvieron de acuerdo mis amigas así que vamos a empezar a abrir las cositas que ya llegaron miren esta aplicación como les digo se llama temú les voy a dejar aquí en la pantalla un enlace y un código mis amigas con ese enlace y ese código a lo que yo entiendo si ustedes descargan la aplicación de temú por medio de este enlace les van a dar muchas más ventajas y cosas gratis a lo que yo entiendo hay un cupón de 100 dólares para ustedes si descargan la aplicación por medio de mi enlace y si como quien dice hacen su compra por ahí mis amigas 100 dólares esa es una mega oferta no 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 ya saben que si ustedes quieren encargar sus cosas y enviármelas a mi pio box yo se las pueden pagar con su compra yo les digo descargan la aplicación y llévense 100 dólares gratis a lo que les ofrecen ahí mis amigas también otra cosa que nos ofrecen mis amigas son envíos y devoluciones gratis hasta 90 días nos dan para decidir si nos vamos a quedar con ellos o no otra cosa que también nos ofrecen son 5 dólares de crédito en caso de que su mercancía les llegue tarde así que creo que es una muy buena oferta para todas nosotras que nos gusta ahorrar dinero ok vamos a ver a ver qué fue lo que nos llegó que yo ya sé que es pero tengo las ganas de mirar a ver qué es lo que viene dentro vamos a abrirle un rice cooker o para cocinar su arroz blanco y saben que como les digo mi pequeña es adicta al arroz blanco miren viene bien empacadita bien cubierta para que no se les vaya a chatar ni nada de eso curiosita está chiquita pero perfecta porque ella siempre hace una ollita de arroz para ella así que mis amigas vamos a calar bien incluido con esa cucharita y a lo que me dice la niña no se le pegue el arroz porque con otras cucharas se pega el arroz bastante nos gustó a ella le encantó la siguiente cosita que nos llegó creo que este es una sombra súper compacta y pequeñita miren eso nada más paleta de sombra de ojos de 3 segundos solamente 179 los colores están muy bonitos como pueden ver pero la brochita como que no pero de todas maneras yo siento que si lo aplico con otra brochita si estaría perfecto es que es más como una esponjita no sé si se alcanza a mirar la otra cosa esto esta sombrita para ojos también súper pequeñita lápiz de sombra de ojos resplandecedor por sólo 89 centavos cuando lo ponen sobre su mano es como un café como concluir y así es como se mira es fácil de aplicarse si me gusta el color pienso que si lo usaría yo para una sombrita rápido está bien y por el precio pues no se diga como toda buena mamá que me gusta limpiar me encargué algo para poder limpiar los baños es una de las cosas con las que batallo mucho al tiempo de andar tallando con cepillos y eso lo puede cargar uno y eléctricamente va a poder limpiar uno sus baños cepillo eléctrico para limpiar sus baños de solamente 26 69 súper baratísimo aquí tienen el antes y enseguida el después y eso que fue una repasadita rápido solamente para grabar otra de las cosas es esto para los labios mis amigas supuestamente los va a manchar o los va a pintar más bien los va a pintar verdad en vez de manchar tinte de labios por sólo 148 que vienen tres tonos me lo aplique y creo que lo que pasa es que no se transfiere es muy poquito lo que se transfiere de los labios hay hacer el vaso o cualquier otra cosa miren eso esto sí me gusta porque a mí me gustan los labiales que no se caen rápido al principio se siente un poquito pegajos hito pero una vez que se seca ya no se siente igual a lo que veo es que no se transfiere es muy poquito lo que se cae pero siento como que sí me gusta porque a mí no me gustan los labiales que se caen súper rápido miren el color está bonito y tienen diferentes colores nada más que no me lo aplique muy bien ahorita ok pero si me gusta y más por el precio otra de las cosas fue este cepillo que la verdad una cosa que no me gustó es que la cajita si viene bien maltratadita porque porque a lo que yo sé mis amigas toda esta mercancía viene desde china así que nos agarramos un cepillo al aseador y vamos a calarlo ok miren el cepillo es así esa es la presentación así que vamos a ver cómo nos va con ese cepillo al aseador de cerámica por sólo 9.99 este cepillo está bien como para personas con el cabello como el mío el de ella es súper chino como pueden ver está china esta niña si le dejó el cabello bien para tener el cabello así de chino y lo quiso al final ella que le hizo una curvita aquí y como que si se lo onduló un poquito de la parte de abajo pero así es como le quedó la diferencia de un lado ahí está y ella lo pudo hacer siento que para cuando no quiere uno el cabello súper súper lacio si está bien este especialmente para ella que todavía batalla en alasearse su cabello creo que si es buena opción y saben que que no quema se lo puede repegar uno a la cara y no quema porque ella se quema bastante al tiempo de que se se alase a su cabello así que creo que es una buena opción como para niñitas pues así de su edad de ellas yo pienso que con mi cabello estaría mucho más fácil porque mi cabello como quien dice es mucho más manejable o menos chino que el de ella pero si mis amigas yo pienso que si es súper barata y para que practiquen ellas o para que se le hacen su cabello sin quemarse creo que es buena opción la siguiente cosa es esta laseadora saben que no es una laseadora ya me acordé es para hacer curls o para enchinarles el cabello este es un rizador de cabello automático por solamente 9.69 después de intentarlo muchas veces yo como todas las cosas tiene que aprenderlas a usar uno pero mi niña fue la que le halló si escucharon pito cuando ya el chino estaba listo miren así es como quedó ya me imagino que si les se vienta uno un poquito de spray quedan bien mis amigas bueno yo tendría que practicar porque ahorita no me hallo todavía con esta maquinita pero al parecer se mira muy fácil ya la niña ya lo está calando ella misma muchas de estas cositas ya ni me acordaba que las había ordenado 50 piezas de estrellitas para el cabello de nuestras hijas sólo 71 centavos súper pero súper baratísimo una carterita compacta para todas mis tarjetas como la ven como a mí no me gusta cargar bolsa cuando voy a trabajar esto está perfecto y de aquí le cuelgo las llaves esta la ofrecen en diferentes colores por sólo 6.99 otra de las cosas es este anillo para poder al usarme y ahorita lo voy a usar de seguro miren bastante pero bastante grande viene incluido con un tripié y trae todos los artículos para poder sentar su celular así que estoy emocionada de usar ese tiene en eso se conecta ahí y me encanta tiene bastante luz pestañas mis amigas que vienen en esta presentación extensiones de pestañas segmentadas estilo girasol mis amigas 159 y miren 50 a chonguitos o amarraderas para el cabello súper baratísimas son así y a lo que se ve están muy estirables muy suavecitas a ver las liguitas vamos a ver si si aprietan bien están bien pero como que se estiran bastante ahí está como la vez disculpen se nota que no me hago chongo casi verdad y aquí está esta otra cosa que ya ni me acordaba que lo que es es un labial en formita de corazón para mi princesa ella es la que va a usar este y la última cosa que ordenamos fue este duvet para la cama de mi niña miren en el color que a ella le encanta viene con dos a fundas para las almohadas y a lo que sé mis amigas nunca usado uno de estos pero lo que le entiendo es como una funda grande para su edredor y si miren ya le encontré aquí el cierre viene en un lado es así y en el otro lado es un color cremita que son los dos colores que más tiene mi niña en su cuarto así que al rato les enseño cómo se mira esto juego de tres piezas de funda nórdica o como yo le digo duvet por sólo 19 28 miren ya acomodo todo dentro del duvet está su edredón así que como quien dice es un forro grandote para su edredón que curioso verdad que bonito así que ya saben mis amigas si quieren ordenar ordenen con mi enlace lo voy a dejar siempre aquí en la parte de abajo y también en mi cajita de descripción solamente le presionan las letritas azules y va a llevarlos directo a la aplicación de temú descarguen su aplicación con mi enlace para que les puedan dar esos regalitos que les expliqué al principio del vídeo muchísimas gracias espero y les haya gustado esto y feliz compras adiós